En una feria de Tijuana, un carrito de la atracción Canastitas Musicales se desprendió mientras estaba en funcionamiento, generando pánico entre los asistentes. El incidente ocurrió en el fraccionamiento Villafontana, donde el carrito volcó tras una falla mecánica. Aunque el video viral no muestra personas dentro del carrito, al momento del accidente se reportan tres lesionados, incluido un menor. Usuarios exigen mayores medidas de seguridad en ferias para prevenir futuros accidentes. Gracias. 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 Gracias.